Yo soy aquel que cada noche se percibe, yo soy aquel que por creerse ya no vive. El que te espera, el que te sueñe, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, el que te reza cada noche en tu amor. Yo soy aquí, aquí, para creerse, estoy aquí, aquí, para verte. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que por tenerte. Yo soy aquí, aquí, para verte. Yo soy aquí, aquí, para decirte. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que por tenerte da la vida. Gracias.